Ganga, Moicano con ese corte de pelo que hoy estrena en el partido entre Hainz y Quintili. Nando de Colo, Nando de Colo que está pasando por una pesadilla en este playoff, en estos cuartos de final de Euroliga, con los problemas, con las faltas. Le cae a esta Hainz, no al francés. Se ha resbalado Aaron Jackson, parece que se ha hecho daño y ahora ha decidido que es él quien pasa la mopa en el parque. Gracias por ver el video.